Bueno, primero buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Bueno, dígame dos palabras, primero del primer encuentro de los titulares. Muy conforme, la verdad muy conforme, el equipo ha hecho un muy buen partido, creamos no menos de 10 pasiones de gol y bueno, no entró la pelota, pero lo importante es que generamos juegos, que por ahí no estaba faltando eso, y me fui, me voy muy conforme porque bueno, que entre o no entre es una cuestión, pero lo importante es que generamos fútbol, el segundo tiempo el equipo se paró también mucho mejor y creo que hicimos un buen partido, una buena práctica, que nos sirve para seguir creciendo para el partido inicial con comunicación. La entrada de Torosa como que le dio frescura al equipo, le dio más ritmo, más llegada. Sí, es verdad, la verdad, la verdad es que Diego estaba con una sobrecarga en el gemelo, yo él quiso jugar igual, pero a veces uno tiene que saber cuándo tiene que parar, y bueno, por ahí Diego tenía que haber parado hoy, y quiso jugar igual, que eso también es muy bueno. Así que, por suerte de Tromanu, el equipo tuvo más desequilibrio, y la verdad que te vuelvo a repetir, me voy muy conforme. Quizás la tenga yo la duda, pero en los tres partidos cambió el doble 5 en las tres oportunidades, quizás todavía tenga una pequeña duda en ese lugar. No, quería ver las tres parejas, no lo había visto a Federico con Ezequiel, porque justo ya habíamos tenido ese problema, pero bueno, ya he visto a los tres, y ahora hasta el sábado me voy a definir por quién juegan, así que igual contento con los tres, porque los tres están muy bien, al igual que Per Vitali, que está creciendo día a día. Casi el equipo, yo por lo menos vengo diciendo, el equipo sale casi de memoria, si no fuera que está Icardoso, tan suspendido, casi se puede decir, ya Jonathan López Olegos sería la pareja de atacantes hoy. Estamos bien, el equipo, como decís, más o menos está a la base, ya la estoy teniendo, pero también tengo chicos en el segundo partido que van creciendo día a día y que me dan una mano muy importante, así que ya te digo, conforme con todos, y bueno, lo importante es saber que el equipo, ya los dos equipos tienen unidad de juego, que sabemos cómo vamos a jugar y cómo hacer protagonista en todas las canciones. Del segundo partido, Otermin jugó en tres posiciones, yo creo que, yo le decía a Otermin que para mí fue uno de los más regulares en los tres, porque creo que cumplió en las tres posiciones que jugó, eso es importante que un jugador tenga... Por eso vino Ariel, para darme una mano, para ser un jugador multifuncional, yo le dije que necesitaba eso, y bueno, lo está cumpliendo y lo está haciendo muy bien. ¿Qué le cree que le está faltando? Porque yo le venía diciendo, le está faltando gol a este equipo todavía. Y, sí, pero cuando no las creas, te hacen más problemas, pero cuando hoy creas... No, 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 justamente, por las situaciones que estuvo... Por eso te digo, creo que le faltó, faltó que entrara la pelota, pero bueno, mientras tengamos opciones, me quedo tranquilo, pero además cuando no tengamos opciones. ¿Estos tres partidos con equipos de catedrías superiores, le vinieron bien a Atlanta por el ritmo que puede llegar a tomar? Exactamente lo que estoy buscando, y bueno, y terminaremos con Luján, que es un equipo que va a ser también importante para nosotros, porque tenemos que llegar al mejor ritmo posible con la comunicación. ¿Lo vi al Edema como que rengueaba? ¿Es simplemente un golpe o no? No sé, el médico me dijo que va a hacer un estudio, porque salió con un golpe muy fuerte en el dedo. Y Manuel me dijo que hoy se le daban los estudios y veía lo que tenía. Por eso lo convocó a Lucas del Río para tener otro jugador más. Otro jugador más, porque bueno, y Manuel yo creo que por una semana, diez días, hasta que no determine lo que tiene, no va a poder entrar. ¿Lucas también del Río estará contra Luján para todos esos partidos? Por supuesto, va a estar con nosotros, y bueno, después veremos también si se queda o no en el planteamiento. Te agradezco mucho. Muy amable.